¿Sabías que en Níger muchas niñas dejan de ir a la escuela porque en sus colegios no hay baño? No ocurre solo en Níger. Menos de la mitad de los colegios del mundo tienen acceso a agua potable. Y solo una de cada tres escuelas dispone de instalaciones de saneamiento. Donde existen baños, mis condiciones son muy precarias. A nadie le gusta ir a un colegio sin baño. No es higiénico y no es cómodo. Pero sobre todo, no es justo. Contribuye a que la educación sea una realidad para la infancia. Colabora en la campaña Gotas para Níger. Pon tu gota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!